El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se declaró oficialmente candidato en la carrera republicana de 2024 a la Casa Blanca, en una lucha directa contra el exmandatario Donald Trump. El Corona Capital está de regreso en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. The Cure, Alanis Morissette, Blur, Pulp, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys encabezan el festival. Para esta edición serán tres días, el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de noviembre. La venda de boletos se llevará a cabo el próximo 9 de junio. El defensa de Santos Laguna, Matthews Doria, ya es oficialmente mexicano. El propio futbolista compartió a través de sus redes sociales la carta de naturalización que recibió. Doria llegó a Santos procedente del Marsella en el 2018. El jugador compartió también un mensaje donde expresa lo orgulloso que se siente por haber obtenido la nacionalidad.